Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso Un beso, un beso A ver Ayúdame Ay, mija No, macho No, no, no Tan guapo A ver, a la boca Mariano Un beso Un beso Os tres Con todo el cariño Ode familia Todos los que les manden Por lo tanto que los manden Y dice Mariano que está lista de comer No te voy a mentir Te lo voy a pedir Te lo voy a pedir Las cosas son felices Pues, no te hablo de la noche con mi De cualquier día tu olvido Es una mentira y pa' ti No te hablo de la noche conmigo Por un rato, por un rato Las bellas que lo vuelven Por un rato, por un rato Que me ha visto enamorado Por un rato, por un rato Yo te hablo de la noche conmigo Por un rato, por un rato Por un rato, por un rato Que me ha visto enamorado Por un rato, yo vuelvo a poner No me vengas que voy a ser poder Entraigan y inventen mi amor Por un rato, es tu nombre El amor, es tu nombre POR UN TRATO, POR UN TRATO E' un pedo que se lo vuelve POR UN TRATO, POR UN TRATO E' una espressa, ma' la mano POR UN TRATO, POR UN TRATO Non me lo veo, no me lo veo POR UN TRATO, POR UN TRATO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!